El niño con la radio dice, calcula la entalpida y la reacción. Ajustar, ¿no? Sabiendo que, no me piden esto. ¿Y qué da? Pero eso ya lo hemos dado. A ver. No, este es uno de ejemplos del libro, pero va explicado. No, eso no lo estoy dando. Si te dan la atalpía de esto, ¿qué es? Menos 273 kilómetros. Eso es lo que nos pidió dibujar en el edificio quinto. Venga, ¿cuántas rayitas han salido? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, ocho, diez, ocho, diez... ¿Qué haces? 15. Veinte, veinte... Por A, por primero... Por CO, ya le tienes que dar la vuelta. Claro, porque acá en lo parecido. Con la sensión de H, le cambia el cinto, es verdad. ¿Qué haces tiempo? Yo tengo 12 y esto a partir de esto. Está claro, que para tener 2 CO... la profundidad menos a menos 2 a doy la vuelta a la primera me voy a la más a y b claro que es menos 2 a claro y número 5 10 5 10 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 12 12 12 12 13 13 15 15 15 15 12 13 15 15 15 15 15 16 Venga, vas a hacer los 30, se quedan los 30. No, esto me queda, la suma, me queda 2CO2 más C más O2 da 2CO más CO2 más O2. Y digo, se queda un rato, se queda un rato, se queda un rato, en 30, en 30, en 30. 2CO2 con un CO2, será un CO2. CO2 más C, 2CO. Ya la tengo. Entonces la antarquía es esta, más esta. 30, 30, 30, ¿vale? Venga. Ahora dije, sube un poco y pon otro delfines. Pues si sube, ahora tú pues subes un poquito. Eso es lo que lees. Ya está, ahora voy a hacer otro y me quedé también.